Entre los santos del 30 de junio te hablo hoy de San Ladislao, que era hijo del rey húngaro Bela I y de la princesa polaca Richesa. Nació en Polonia, donde su padre había buscado refugio. Su nombre Ladislao le fue impuesto siguiendo las tradiciones enlavas de su madre. En el año 1047 fue llamado por su tío Andrés I. Tras la muerte de su hermano mayor, en 1077, Ladislao ascendió al trono y continuó su labor. Desde joven fue conocido por sus hazañas como caballero medieval y un hábil guerrero que fue. Ladislao contaba con una constitución bastante buena, era alto y estaba bien entrenado en las artes de la guerra. Así pues su figura intimidaba y expiraba respeto. Luchó contra tribus paganas que invadían el reino de Hungría e incluso han quedado varias leyendas donde rescata una damisela húngara que había sido raptada por un guerrero en medio de una batalla. Ladislao murió repentinamente en 1095 cuando estaba a punto de participar en la primera cruzada. Ningún otro rey húngaro ha sido tan amado. Toda la nación guardó luto por su muerte durante tres años y le recordaron como un santo mucho tiempo antes de que fuera canonizado. Hay un ciclo completo de leyendas alrededor de este monarca y entre sus labores principales a favor del cristianismo está la fundación del obispado de Sarajevo así como la creación de una famosa abadía e incontables templos. El historiador Macarni elogia a Ladislao I diciendo que era un verdadero paladín y caballero de carácter dulce, protector de su fe y de su pueblo y de los pobres e indefensos. Con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Aquí te espero.